Estas palabras están dirigidas a aquellos psicólogos o psicólogas que estéis empezando, que tengáis poca experiencia en consulta y que recibáis vuestras primeras llamadas de pacientes con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo. Son unas palabras dirigidas a ponerte sobre aviso de cuál es el comportamiento habitual de muchos de estos pacientes cuando te llaman. Y el comportamiento habitual es con un nivel de ansiedad y de preocupación bastante alto, con un nivel de inseguridad a la hora de pedirte cita muy muy elevado también. Por eso vas a ver que son pacientes que tienen la necesidad de contarte su problema antes de decirte quiero que me des una cita y el contarte ese problema puede tenerte al teléfono bastantes minutos, pero es necesario para que les des la seguridad y la confianza suficiente como para que después de hablarte de ese problema durante unos minutos luego te pidan cita. Vas a ver que es muy frecuente y te aviso por lo tanto que al cabo de unas horas te vuelvan a llamar para volver a pedirte más información o para contarte más de su problema o preguntándote directamente la pregunta ¿pero me vas a poder ayudar? Es súper frecuente esto porque son pacientes que tienen mucha mucha incertidumbre. De hecho esta incertidumbre y esta inseguridad es la que le lleva a hacer una búsqueda exhaustiva en internet acerca de su problema. De hecho vas a ver que cuando te llaman siempre casi en el 100% de los casos los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo son pacientes que ya han mirado y rebuscado por internet acerca de su problema, del problema que tienen. Entonces van a necesitar de ti en tu conversación que tanto en la primera llamada como en todas estas otras veces que te vuelvan a llamar que traslades un tono seguro y convincente a la hora de hablarles de su problema y a la hora de ponerles cita. No puedes dudar, no puedes titubear porque entonces el paciente se va a agarrar de esa inseguridad que tiene para cancelarte la cita. Incluso es frecuente que el mismo día de la cita, de la consulta, te vuelvan a llamar para volver a reasegurarse de eso o te planteen otro tipo de terapias que están pensando en tomar y cancelar la cita para dejarse llevar por esas otras terapias. Realmente estos pacientes si te cancelan la cita tampoco van a dejarse llevar por esas otras terapias alternativas porque esa incertidumbre la van a seguir llevando con esas otras terapias. Por eso es importante que los pacientes con TOC consigas que acudan a consulta y consigas que inicien un tratamiento porque si no son personas que van a la deriva de incertidumbre en incertidumbre de pedir cita, cancelar cita, pedir cita, cancelar cita y al final no acaban poniéndose a tratamiento. Y tú y yo sabemos que el trastorno obsesivo compulsivo tiene muy buen pronóstico y muy buena evolución cuando se someten a tratamiento pero claro es necesario que el paciente acude a ti. Por eso cuando el paciente te llame sé muy convincente. Cuando el paciente te vuelva a llamar y te digas que no sé qué hacer dile te aconsejo que vengas a consulta. Que te des la oportunidad de por lo menos venir una primera sesión y ver cómo actuamos, ver cómo conversamos. Vamos a tener una hora dedicada a conocer, estudiar tu problema y yo con toda seguridad te voy a poder decir después de esa hora si tu problema tiene un tratamiento psicológico adecuado o si no lo tiene y con toda sinceridad te voy a hablar de cómo es ese tratamiento. Si tienes ya alguna experiencia hablando con pacientes con trastorno obsesivo compulsivo háblale de los buenos resultados que has conseguido en esos otros tratamientos y si no tienes tampoco mucha experiencia porque estás arrancando pero tienes muy buena formación háblale de lo que conoces, háblale de la formación que tienes, háblale de los distintos tipos de TOC, dale ejemplos diferentes del tipo de TOC que tiene esa persona para que así vea en ti una figura de un profesional con un conocimiento sólido y de esa manera sea fácil que se deje ayudar por ti. En definitiva asume que te pueden llamar varias veces para hablarte de su problema y actúa con solidez, con fiabilidad y con mucha seguridad en ti mismo o en ti misma y ten por seguro que les vas a poder ayudar porque hoy en día el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno del que se conoce bien en el tratamiento y en la mayor parte de los casos, en la inmensa mayor parte de los casos es un tratamiento eficaz.